En Iquitos han estado robando vehículos motorizados, Dios mío, ¿qué tal desgracia? Desarticulan organización criminal dedicada al hurto agravado de vehículos menores en Iquitos, deteniendo a 23 presuntos integrantes de la organización criminal Los Magos del Oriente, dedicados al hurto, robo, receptación, extorsión agravada y delito contra la tranquilidad pública. De acuerdo con las investigaciones policiales, la organización criminal se conformó en el año 2018 con el objetivo de beneficiarse ilegalmente del robo y extorsión de vehículos menores. Los Magos del Oriente operaban en los distritos de Iquitos, Punchana, Belén, San Juan Bautista y otros de la jurisdicción de la región de Loreto. Esta organización criminal estaría dirigida por Kiko Jackson Cárdenas Salazar, más conocido en el mundo del AMPA, con el alias de Sheto. Sheto, líder de esta organización criminal, es un avesado delincuente que registra varias denuncias por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión y además de hurto agravado. Según las investigaciones, los Magos del Oriente contaban con una estructura criminal y dividida en receptadores, extorsionadores, colaboradores y además de un brazo legal. Hoy se sabe que esta organización robaba unos 5 a 7 vehículos menores por día, por lo que se les generaría una ganancia aproximada de 150 mil soles mensuales. En esta intervención participaron 410 efectivos de la PNP con el apoyo de 33 fiscales, especializados en crimen organizado, logrando el allanamiento de 31 inmuebles. Es una barbaridad como están robando esos vehículos que tienen cuerpo y alma, o sea, los vehículos motorizados con motor, qué barbaridad. Pero ahí también en San Martín han chapado al abusivo de los árboles, veamos qué está pasando. El operativo conjunto detienen a Néstor Fernández Barbosa, Agustín Vela Sosa Chaps, Elvis Maldonado Calderón, José Guerrero Vázquez, Walter Aguimón Sefu y Joel Cardoso Medina, hoy todos implicados en el presunto tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre. La policía logró lo siguiente, un motocarguero, 34 trozos de productos maderata o de procesamiento de las especies de cedro lila y cedro morena. Este operativo se ejecutó en la zona de influencia de la periferia de los bosques de protección del Alto Mayo, en el distrito de Nueva Cajamarca. Los intervenidos quedaron en calidad de detenidos por su implicancia, margen de la ley, en deforestación ilegal y otros. O sea, un mototaxi es equivalente a una charapita. Un carro es equivalente a un motocarro. Siendo una balsa con vida, un pequepeque. Un motelo. ¿Motelo? ¿Qué cosa es un busing? O sea, es una tortuga con timón. ¡Qué barbaridad! Y todos se lo están robando ahí en la tierra de la Judy. Una barbaridad. Un gran saludo a todos los que están viendo ahí en Combat por Willax. En San Martín de Porras, que no es San Martín la región de Judy, resulta que hay un local que tiene que ver con un amigo del tío del primo de Ambo Arvillegas que decían aquí licencia falsa. En San Martín de Porras interviene un local de licencias falsas, local denominado LM SOAT Perú, ubicado en el Giron Puerto Barrio número 449. En este lugar se tramitaba licencias de conducir de vehículos menores falsas de los distritos de Canta, Chincha y Callao. En este lugar se encontró a la persona de Michelle León Rivera, administrador. Cabe mencionar que se intervinieron también a dos personas identificadas como Evelyn Tania, que es su cala o caña de 21 años, y Michelle León Rivera de 28, en flagrante delito. Así mismo se logró incautar 114 documentos de trámite de SOAT para vehículos menores. 287 licencias, 15 placas de rodaje de vehículos menores, 21 tarjetas de propiedad, una réplica de pistola de aire comprimido marca GAMO y 15.000 soles. Cabe resaltar que las personas intervenidas estarían inmersas en el delito contra la fe pública, pues hoy se continúa con la intervención de más implicados e investigaciones en la de PINCRE. Un gran saludo a la distancia a mi buen amigo Carlos Navarro Arbestar Soilo, y al gordo Julio Paz que está en el cielo, amigo, el primero amigo mío del colegio, que en el primer año de universidad nos la pasamos en el Villar. Y el otro, el gordo Julio Paz, que terminó de aviador y que murió penosamente siendo hijo de aviador en un accidente allá en Arequipa. Bueno, con ellos, el primer año de universidad nos pasamos en el Villar todo el día. Y yo dije, ¿por qué le gusta el Villar? ¿Por qué? Porque es que te sientes pendejo, pues. O sea, es un sitio, pues, más o menos que nunca te dejan entrar cuando eres chiquillo, estás con la minguita, con la timbita, la chelita, el pucho, la luz artificial, de bebé, proyección, el humo, y claro, es el hueveo. Dicho esto, en Ica han detenido a 17 personas en el Villar. El personal del Escuadrón Verde en Ica obtiene información que en la intersección de las calles, Camana y Bolívar, habría un local que funcionaría como Villar, en donde también se encontrarían personas livando licor y jugando villas. Es así que el personal del Escuadrón Verde, con el apoyo del personal de la UNEM, se constituye en este lugar, cito en la calle Bolívar número 500, ingresando al interior del local de nombre Neicito Club Villar. La policía logró intervenir en este local a 17 personas, imponiéndoles a cada uno de ellos su respectiva papeleta peatonal, por incumplir las medidas sanitarias. Posteriormente también llegó hasta este lugar el personal de fiscalización de la comuna clausurando, de manera temporal. ¿Y ahora qué hacen los chibolos? Algunas señoras mayores, en vez de ir al Villar, se van a la máquina a tragamoneda. ¡Y pandangán! Hay una protesta en el Mincetur, de más de 300 trabajadores de casinos y tragamonedas, a los cuales han suspendido por suspensión perfecta de actividades. Pero de verdad les digo a esta gente que trabaja en casinos, ¿y qué cosa quieren? Si la gente no puede ir al casino y tragamonedas. Pero en fin, ya. Más de 300 trabajadores de casinos y tragamonedas en fila recta reclamaron al Mincetur su pronta reactivación. Más de 300 trabajadores de casinos y tragamonedas, de los 85 mil que se encuentran desempleados por la pandemia en todo el país, realizaron un plantón frente al Mincetur para reclamar su derecho a trabajar, pues indican que llevan seis meses sin laborar y la están pasando muy mal económicamente. Lo curioso es que este rubro de los casinos y tragamonedas ya tienen todos sus protocolos listos para trabajar con normalidad, pero están esperando que la autoridad les dé la licencia para reintegrarse a sus labores. De ellos depende el sustento económico de muchas familias que hoy la pasan mal, han señalado. Y a nuestro buen operador de Radio Anguar Villegas le encanta, le fascina, le aloca, le ruletea el billete. Y es capaz de hacer cualquier barbaridad como esta gente. Cuidado Anguar, cuando tú te metes a hacer productos Bamba, también almacenas producto Bamba, distribuyes producto Bamba. Y el que hace el firme te puede tirar dedo. Así que mire lo que ha pasado con el pegamento Bamba allá en Chosica. Intervienen un inmueble ubicado en la Quinta Avenida, Las Torres, en Chosica, Lorigancho. Identificando a Marco Sergio Gómez Zanoja, de 31 años, y José Manuel Mendoza Álvarez, de 19, ambos trabajadores de nacionalidad venezolana, en circunstancias que venían produciendo y almacenando de manera ilícita gran cantidad de pegamentos para biólica y cerámicos de marcas registradas, los mismos que no contaban con la autorización previa y escrita de los titulares de los derechos protegidos por ley. También se logró identificar al propietario de este taller. Se trata de Richard Rodrigo, ermitaño verástegue de 30 años, quien se hizo presente a este lugar y admitió su responsabilidad procediendo a la policía a incautar 150 bolsas terminadas y 1.100 bolsas vacías de pegamentos para biólicas y cerámicos, siendo en perjuicio económico ocasionado a las empresas agraviadas el monto aproximado de 300.000 soles. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.